Flotando sin gravedad Dentro de su nave espacial O oscuro y plácido lugar Mano con vientre sentí Lo que quería transmitir En su viaje sideral Comencé a imaginar Su aventura espacial Y soñé que sus ojos son azules como el mar Y pensar que traerá tanta felicidad La ilusión que en la tierra nunca nadie imaginó En blanco y negro seguí Su recorrido hacia la luz Sigo esperando por ti Comencé a imaginar Su aventura espacial Y soñé que sus ojos son azules como el mar Y pensar que traerá Tanta fe y felicidad La ilusión que en la tierra nunca nadie imaginó Se oye llorar Al fin salió Al espacio exterior A un mundo de color Bella explosión Que nos unió En un sueño real Hoy la vida triunfa Que nos unió En un sueño real Con una visión Que nos unió Conexen No, no No, no Sigo A un sueño real Gracias por ver el video